Pues hoy queremos hacer balance de lo que han supuesto estas casi dos décadas y para ello vamos a saludar ya a Luisa Esteves, que es presidenta de la Fundación Pedro Cerolo. Muy buenos días. Buenos días, Marta. Bueno, la fundación a la que usted representa trata de preservar los valores impulsados por Pedro Cerolo, activista de los derechos LGTBI, que entre ellos pues persiguió logros como este, el matrimonio igualitario. ¿Cómo recuerda usted aquel momento? Efectivamente. La Fundación Pedro Cerolo es la depositaria del legado político y activista de Pedro Cerolo y estamos muy empeñados en mantenerlo, en difundirlo y en avanzarlo por todo el mundo. El recuerdo, pues mira, acabo de oír ahora al presidente Zapatero en su intervención el día 30 de junio y me he vuelto a emocionar, como me emocioné ese día cuando estábamos en la tribuna del Congreso de los Diputados, que incluso se nos permitió aplaudir. El balance para mí y la fundación y en la sociedad en general es muy satisfactorio. Se demuestra que la sociedad española es una sociedad abierta, es una sociedad respetuosa con los derechos de los demás, con la dignidad y, en definitiva, con los derechos fundamentales. Y sí me gustaría señalar que fue la aprobación del matrimonio igualitario un punto de inicio para seguir abriendo derechos en pro de los derechos humanos del colectivo LGTBI. Bueno, de hecho, el propio Pedro Cerolo contrajo matrimonio ese mismo año gracias a esta norma, ¿no? Efectivamente, no fue el primero. Hubo otras personas que 4.000 personas se casaron nada más el primer año de entrada en vigor. Él tuvo por unas cuestiones de trámite que esperó un poquito más, pero efectivamente se casó en la reivindicación que había exigido y con su derecho a contraer matrimonio si esa era su voluntad. Y así lo hizo. Hoy son más de 50.000 las parejas, los matrimonios que han conseguido esa unión de manera legal después de que se pusiera en marcha esta norma. Hablábamos de lo que ha supuesto, decía usted, que ha abierto el camino para otros logros en materia social. ¿Cuáles destacaría también? Mire, una de las cosas más importantes que primero me gusta reconocer es que el respeto, es decir, el acceso al matrimonio igualitario significa que las personas que quieren contraer matrimonio pueden contraerlo y aquellas que deseen un año libre pueden también hacerlo. Hasta ese momento estaba vetado esa posibilidad del acceso en la institución matrimonial a las parejas LGTBI, porque el matrimonio entre personas del mismo sexo no es que estuviera prohibido, pero se entendía que no estaba legalizado. A partir de ahí, pues todos los derechos que se generan en el del vínculo matrimonial, es decir, tienen derecho a la herencia las personas que contraen matrimonio, ya sea igualitario entre personas del mismo sexo o de distinto sexo, tienen derecho a la herencia, tienen derecho a las prestaciones sociales, tienen derecho a la adopción, tienen derecho a fundar nuevas familias conforme a sus criterios y convicciones. Y esto sigue avanzando, ¿por qué? Porque lo que se trata es del respeto de los derechos humanos de las personas, de organizar su vida familiar e íntima como sea su consideración, sin tener restricciones ni morales ni religiosas. Y esto ha sido el avance, el principal avance del gran precursor Pedro Cerolo en las reformas de los derechos humanos de las personas LGTBI. El matrimonio igualitario supuso que España se convirtiera en el cuarto país del mundo en permitir las uniones legales entre personas del mismo sexo. ¿Cree que sirvió también para abrir el camino en otros países? Permítame, Marta, que a lo mejor me equivoco yo, pero creo que fuimos el tercero. Pues el tercero. Y luego ya vino Canadá y otro, por supuesto que sí. España exporta ahora esta idea de dignidad, de sociedad digna, respetuosa, con los derechos fundamentales, porque la igualdad es un derecho fundamental, es el que inspira nuestro ordenamiento jurídico junto con la paz social y la dignidad de las personas. Y por supuesto que sí. España es un referente internacional en este sector y además no solo en Europa, que hemos dicho que fuimos los terceros, sino también en Latinoamérica, también en América y trabajamos mucho para que así sea en África donde las noticias que nos llegan son verdaderamente desoladoras. En el año 2005 el Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma que luego, posteriormente, en 2012, el Tribunal Constitucional rechazó, no permitió que saliera adelante. ¿Cree usted que existe en estos momentos riesgo de retroceso en esta materia? Mire, creo que siempre hay riesgo de retroceso en los derechos fundamentales con las oleadas de extrema derecha. ¿Por qué? Porque ellos no quieren una sociedad donde quepamos todo, como decía Pedro Cerolo, sino donde una sociedad organizada conforme a sus postulados. Efectivamente, fue el Partido Popular, junto con el movimiento, quien movilizó todas las calles, junto con la Iglesia Católica, porque esto tengo que decirlo, es decir, la gran oposición vino de los sectores religiosos. Yo comprendo que la Iglesia Católica tenga su moda religiosa y que contraiga matrimonio a las personas que procesan su fe conforme a sus postulados, pero es que la sociedad española no es una sociedad católica. La sociedad española es una sociedad confesional laica. El Tribunal… Me gustaría señalar que el Partido Popular hizo este recurso, pero luego usaba la ley, lo que parecía una paradoja increíble. Como siempre, una hipocresía. Pero riesgo de que el patrimonio igualitario tenga un retroceso, no estoy muy segura de ello, pero siempre hay ese peligro. Cuando proliferan los delitos y los discursos de odio, todo puede suceder. Por eso, siempre nos gusta recordar desde la Fundación una frase muy ilustrativa de Pedro Cerolo, que los derechos se conquistan, se disfrutan y se defienden. Y en eso estamos. Bueno, esta es una norma, hay que decir, que se aprobó por 187 votos a favor en el Congreso, 147 en contra. ¿Es una modificación que se hizo del Código Civil? ¿Habría cambiado en algo que se aprobara una ley específica y no una modificación del Código Civil? No, es que no podía ser de otra manera. Es decir, el ordenamiento jurídico tiene que establecer sus causas para la modificación de los códigos legislativos. Y el Código Civil, concretamente, el artículo 34 se tiene que modificar a través de una ley que modifique el Código Civil. En esa ley del matrimonio igualitario, la ley que, como usted ha señalado, 13 barra 2005, modifica a otros extremos el Código Civil, que ya el ordenamiento jurídico tiene que hacer. Porque cuando se modifica el matrimonio y cuando se considera a los cónyuges como en cualquier matrimonio pariente, lleva consigo una serie de modificaciones posteriores, que es una cuestión de técnico-jurídica. Pero la obligatoriedad de la ley, el consenso de la ley, la necesidad de la ley, quedan paradas con la reforma del Código Civil, porque no puede ser de otra manera. Para tener el matrimonio igualitario en los elementos jurídicos, habría que modificar el Código Civil que regule el matrimonio. En el artículo 44, que se introdujo el segundo párrafo. Luisa, vicepresidenta de la Fundación Pedro Cerolo, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy buenos días. Gracias a usted por interesarse por nosotros. Buenos días y muchas gracias, Marta. Gracias.